Hola, soy Ariadna. Bienvenidos a la clase número 11 del programa Vuelta al Yoga. En la clase de hoy vamos a trabajar la zona del cuello y para ello vamos a necesitar un bloque, un foam roller, si lo tenemos, si no lo tenemos no pasa nada, y una pelota de liberación miofascial o una pelota de tenis. Muy bien, empezaremos sentados sobre los talones, cerrando los ojos y empezando a traer la atención a la respiración, inhalando y exhalando por la nariz, inhala por la nariz, infla tu abdomen, exhala por la nariz, soltando el aire, inhala el abdomen fuera, exhala el abdomen dentro. Y sigue respirando así, usando el abdomen y el diafragma para respirar. Empieza a llevar la oreja derecha hacia el hombro derecho, sin mover el hombro, simplemente se mueve la oreja. La mirada neutra hacia delante. Nota el estiramiento en el lado izquierdo del cuello. alarga el brazo izquierdo, como si quisieras tocar el suelo, creando un triángulo desde tu coronilla hasta el suelo. La mano se abre hacia el lado y notamos el estiramiento en el cuello, quizá también en el hombro y en el tríceps. Lleva la mano izquierda hacia el hombro derecho, la barbilla hacia el pecho. Y hacemos un semicírculo girando hacia el lado izquierdo. Llevamos la oreja izquierda al hombro izquierdo. La mirada neutra hacia delante. Vamos a mirar hacia el lado izquierdo, mirando al hombro. Y después llevar la mirada hacia el codo izquierdo. Estirando una parte ligeramente diferente del cuello. Desde aquí suelta. Vuelve a una posición neutral y lleva la oreja izquierda al hombro izquierdo. Nada más se mueve. Nos quedamos aquí. La espalda está neutra y el cuello está en línea con la columna. Respiramos. Intentamos llevar nuestra atención a los puntos del cuello donde encontramos tensión. Y al exhalar soltamos esa tensión. Podemos abrir la mano derecha hacia el lado derecho. Si la mano se aleja un poco de las piernas notaremos más el estiramiento. No solo en el cuello sino también en la zona del hombro y quizá el tríceps. Llevamos la mirada hacia el lado izquierdo. La mano derecha al hombro izquierdo. Y vamos a hacer un semicírculo. La borbilla viene hacia el pecho. Y la movemos hacia el lado derecho. Llevamos la oreja derecha al hombro derecho. Y después miramos hacia el mismo hombro. Estirando una parte diferente del cuello. Y llevamos la mirada hacia el codo. Soltamos y desde aquí llevamos las manos a la cabeza. Entrelazando los dedos por detrás. Los codos se juntan y la mirada va hacia el ombligo. Las escápulas se separan. Y notas el estiramiento que nace desde la base de tu cabeza. Baja por el cuello y llega hasta los hombros. Sueltas. Abres las manos como un triángulo hacia los lados. Creando una línea desde tu coronilla hacia la tierra. Un triángulo con tu cuerpo. Y solo con este movimiento notas el estiramiento. Quizás los brazos. Quizás hombros. Quizás un poco el cuello. La mano derecha va hacia el lado derecho. La izquierda se eleva hacia arriba. Palma mira hacia abajo. Estiras. Dejas que el cuello siga. Continuación de la columna. Exhala centro. Inhala izquierda. Mira hacia arriba. Exhala centro. Vuelve a la derecha. Mira hacia arriba. Una última vez. Exhala centro. Inhala izquierda. Estiramos. Y volvemos. Desde aquí vamos a buscar una rotación. La mano derecha va por detrás. Quizás a un bloque. La mano izquierda viene hacia la rodilla derecha. Y desde el ombligo crecemos una torsión hasta la coronilla. El cuello sigue el mismo grado de torsión que el resto de nuestra columna. Podríamos mirar realmente hacia atrás. Estaríamos haciendo una torsión muy grande en el cuello. Y muy pequeña en el resto de nuestro cuerpo. Lo que queremos es una distribución uniforme de la torsión. Una respiración más. Y exhala vuelve al centro y cambiamos de lado. Aprieta bien con la mano al bloque. O al suelo detrás tuyo. Y ayúdate empezando la torsión desde la columna. Y ayúdate de las manos para empezar la torsión desde el ombligo. Y llevarla hacia arriba, hacia la coronilla. Notando que el cuello está en torsión. Pero no es una torsión exagerada. Sigue el mismo grado que la torsión de la columna. Y desde aquí vuelve al centro. Vamos a venir sobre los cuatro apoyos. Colocando manos debajo de los dos. Colocando manos debajo de hombros, rodillas debajo de caderas. Y buscar las posturas de la vaca y el gato. Inhala para abrir el pecho. Y exhala redondea la espalda. Inhala. Empieza a moverte desde la columna abajo. Imagina el movimiento viajando a través de tu columna hasta que llega al cuello. El cuello es lo último que se mueve. Exhala de nuevo. El movimiento empieza en la columna lumbar, torácica, hasta que llega a la cervical, el cuello. Último que se mueve. Dos veces más, así. Moviéndonos como una ola en el mar, progresivamente. Y dejando que el cuello sea lo último que se mueva. Una última vez. Volvemos a la espalda neutra. Tocamos con los deditos de los pies. Abrimos bien los dedos de las manos. Apretamos y elevamos caderas. Entrando en Adho Mukha, perro boca abajo. Doblando una rodilla. Y después la otra. Doblando una rodilla. Y la otra. Hasta que encontremos la quietud en la postura. Llevamos la mirada hacia las manos. Extendiendo el cuello. Y al exhalar llevamos la mirada hacia el ombligo. Flexionando el cuello. Inhala la mirada a las manos. Exhala la mirada al ombligo. Y busca un punto que sea el centro. El cuello está largo. Ni se extiende ni se flexiona. Se coloca en línea con los brazos. En línea con la columna. Adho Mukha Svanasana. Una respiración más aquí. Y empezamos a andar con los pies. Hacia las manos. Hasta llegar al inicio de nuestra esterilla. Donde agarramos codos contrarios. Dejamos caer la cabeza. Que siga en línea con la columna. Y nos balanceamos de lado a lado. Suavemente. Decimos que sí y que no con la cabeza. Soltando tensiones en el cuello. Soltamos los codos. Y empezamos a subir vértebra a vértebra. Junta de dos gordos de los pies. Separa ligeramente los talones. Abre pecho. Mirada hacia delante. Relajando el espacio entre las cejas. Relajando la mandíbula. Y nos preparamos para el saludo al sol. Surya Namaskar. Inhala. Eleva los brazos hacia arriba. Mira hacia tus manos. Exhala. Baja las manos a la esterilla. Cuello en línea con la columna. Inhala. Larga la espalda. Exhala. Piernas atrás. Baja rodillas. Pecho. Barbilla. Inhala. Abre pecho. Nona cobra suave. Exhala. Toca con los deditos de los pies. Eleva caderas. Aprieta bien con las manos. Eleva las caderas hacia arriba. Y deja que los talones busquen la tierra. Inhala. Uno. Exhala. Exhala. Inhala. Dos. Exhala. Dos. Inhala. Tres. Y exhala. Tres. Dobla rodillas. Mira al frente. Inhala. Lleva el pie derecho entre las manos. Izquierdo le sigue. Alarga la espalda. Exhala. Manos a la esterilla. Inhala. Eleva brazos. Mira hacia arriba. Exhala. Manos al pecho. Segunda ronda. Inhala. Eleva brazos. Exhala. Uttanasana. Flexión. Inhala. Larga espalda. Cuello neutro. Exhala. Piernas atrás. Plancha. Bajamos rodillas. Pecho barbilla. Inhala. Cobra. Un poco más alta. Exhala. La cadera es arriba y atrás. Adho mukha. Perro boca abajo. Inhala. Uno. Exhala. Inhala. Dos. Exhala. Dos. Usando el abdomen. Inhala. Tres. Exhala. Tres. Dobla rodillas. Mira al frente. Inhala. Pie izquierdo entre las manos. Derecho le sigue. Alarga la espalda. Exhala. Uttanasana. Flexión. Inhala. Urth. Bajastasana. Manos arriba. Exhala. Manos al pecho. Relaja. Puedes practicar dos saludos al sol más y esta va a ser tu práctica completa de hoy. Y vamos a empezar con un flow donde activaremos todo el cuerpo pero nos fijaremos mucho en el alineamiento del cuello. Lo que queremos en esta clase es ser conscientes de lo que estamos haciendo con el cuello. Cuando practicamos yoga queremos que el cuello sea una continuación de la columna en todos los sentidos. Si es una extensión no queremos una super extensión en el cuello y los demás puntos de la columna sin extensión. Si es una flexión no queremos flexión en el cuello y no en el resto del cuerpo. Queremos que el cuello sea una continuación de la columna en extensión, flexión, rotación. Entonces haremos una clase viendo estos elementos y usando la mano detrás del cuello para llevar la consciencia hacia nuestras acciones con el cuello. Empezamos, volvemos al inicio de la esterilla. Inhala, eleva brazos hacia arriba. Mira las manos. Exhala, manos en la esterilla. Inhala, alarga pecho. Exhala, lleva las piernas atrás. Baja rodillas, pecho, barbillo. Inhala, abriendo cuello en línea con la columna. Exhala, caderas arriba y atrás. Adho mukha. Inhala, eleva la pierna derecha arriba. Exhala, lleva la rodilla a la nariz. Inhala, pierna derecha arriba. Exhala, colocas el pie entre tus manos. Rodilla derecha baja. Rodilla izquierda baja. Alineamos la rodilla derecha con el tobillo derecho. Desde aquí eleva brazos hacia arriba. Y haz puños con tus manos. Vamos a colocar el puño derecho justo detrás del cuello. Y el puño izquierdo a la lumbar. Desde aquí alargas en direcciones opuestas. El puño del cuello puede abrirse como una mano para dar más apoyo. Como si hiciéramos gomukhasana pero sin llegar a juntar nunca las manos. Desde aquí inhala, abre pecho. El codo derecho mira hacia arriba. Exhala, lleva el codo hacia adelante. Inhala, abre, alarga. Extiende tu espalda. Exhala, codo hacia adelante. Inhala de nuevo. Exhala, lleva el codo hacia adelante. Inhala, sube de nuevo. Y esta vez llevamos el codo derecho hacia la rodilla derecha. La mano viene hacia adelante. Y el pie izquierdo viene por detrás nuestro. Las caderas se abren. La palma izquierda mira hacia arriba. Y dibuja un círculo hacia adelante. Sigue hacia atrás. Inhala, eleva. Exhala. Una vez más. Inhala, eleva. Y exhala. Nos quedamos aquí. Cuello en línea con la columna. Abriendo el pecho. Quizá puedes soltar la mano al suelo. O colocarla encima de un bloque. Una respiración más. Y al exhalar bajamos las dos manos. Volvemos a alinearnos. De manera que la rodilla derecha quede encima del tobillo. Y llevamos las manos al pecho. Vamos a buscar una torsión desde el ombligo. Llevando las manos hacia el lado derecho. Y cuando lleguemos, abrimos. Inhala aquí. Exhala, manos al pecho. Y al exhalar, torsión. Inhala, alarga. Exhala, manos al pecho. Inhala aquí. Exhala, torsión. Inhala, alarga. Exhala, manos al pecho. Alargamos la pierna derecha. Y bajamos las manos al frente. Activamos las yemas de los dedos para aguantar nuestro peso. Inhala aquí. Y exhala, flexión hacia adelante. Redondeando ligeramente la espalda. Llevando la mirada hacia la rodilla. En una variación de Ardha Hanumanasana, donde nos permitimos flexionar la espalda y flexionar el cuello. Inhala, vuelve a doblar la rodilla derecha. Lleva el pie derecho hacia atrás. Y baja la postura del niño. Anda con las manos hacia las rodillas. Activa las yemas de los dedos. Y sube. Lleva las manos por detrás, con los deditos mirando hacia adelante. Inhala, el pecho se abre. Y al exhalar, redondeas la espalda. Lleva las manos hacia las rodillas. Inhala, manos atrás. Abre pecho. Exhala, redondea, manos a rodillas. Inhala, una vez más. Abriendo, mirando hacia arriba. Y al exhalar, lleva las manos hacia adelante. Eleva caderas a Adho Mukha. Inhala, eleva la pierna izquierda atrás. Exhala, rodilla nariz. Inhala, eleva. Exhala, rodilla nariz. Y colocas el pie entre tus manos. La rodilla derecha encuentra el suelo. Y alineas la rodilla izquierda con el tobillo izquierdo. Con la siguiente inhalación, elevas los brazos hacia arriba. Haces puños con tus manos. Llevas el puño derecho a la zona lumbar. El puño izquierdo detrás del cuello. Puedes abrir la mano y aguantar tu cuello. Y desde aquí, alarga en direcciones opuestas. Inhala, el codo izquierdo mira hacia el techo. Exhala, trayendo el codo hacia adelante. Inhala, alargando el cuello en todo momento. Está en línea con la columna. Exhala, pecho hacia adelante. Dos veces más. Inhala, codo hacia arriba. Exhala hacia adelante. Una última vez. Inhala, el codo sube. Exhala hacia adelante. Inhala, vuelve. Y exhala, suelta. Lleva el codo izquierdo hacia la rodilla. Y el pie derecho por detrás tuyo. Desde aquí, llevas la mano derecha por detrás con la palma mirando hacia arriba. Inhala, mano hacia arriba. Y hacia adelante en un círculo. Exhala, atrás. Inhala, eleva. Dibuja un círculo con tu mano. Exhala, toca el suelo con las puntitas. Es una última vez. Inhala, eleva. Y exhala. Nos quedamos aquí con la palma derecha mirando al suelo, alargando la columna. Podemos bajar la mano a la esterilla o a un bloque. Respiramos aquí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Baja las manos. Y vuelve a llevar el pie derecho por detrás. Las manos vienen al pecho. Recuperamos el alineamiento. Inhala aquí. Y al exhalar, torsión desde el ombligo. Inhala, alarga brazos. Exhala, vuelve al centro. Inhala. Exhala, torsión. Inhala, alarga. Exhala, centro. Inhala aquí. Exhala, torsión. Inhala, alarga. Exhala, centro. Lleva las manos al suelo. Alarga la pierna izquierda. En un estiramiento de isquiotibiales, permítete redondear la columna y soltar el cuello. En un estiramiento de isquiotibiales, permítete redondear la columna y soltar el estiramiento de la cadena posterior de tu cuerpo. En este caso la pierna izquierda. En este caso la pierna izquierda, pero también toda la columna que se redondea. Inhala. En un estiramiento de isquiotibiales, soltando tensiones. Inhala. Inhala. pecho, los deditos vienen por detrás, exhalas aquí y al inhalar abres pecho, exhala, redondea, mira hacia tu ombligo, inhala, abre pecho, mira hacia arriba, soltando, rindiéndote, exhala, redondea, mirada al pecho, inhala, mirada hacia arriba, soltando, llevamos las manos a las caderas y colocamos las caderas encima de las rodillas, preparándonos para la postura del camello, los dedos vienen por detrás de la espalda, la zona sacral y desde aquí respiramos, inflando el abdomen, exhala el abdomen hacia adentro, próxima inhalación, abdomen y expande costillas, desde aquí lleva las costillas, el pecho hacia arriba y el cuello puedes llevar la barbilla hacia el pecho o puedes dejar el cuello caer hacia atrás en una continuación de tu columna, evitando dolor en la zona cervical, separando los hombros de las orejas, inhala, vuelve al centro, exhala, te sientas, empiezas a llevar las piernas hacia adelante, vamos a practicar purgottanasana, purgottanasana es una postura en la que la columna suele estar neutra o en ligera extensión, sin embargo, para el cuello hay dos opciones, la primera es llevar la barbilla hacia el pecho como en el camello, esto sobre todo si tienes algún problema en la zona cervical, la segunda es dejar caer el cuello hacia atrás, pero al dejar caer el cuello hacia atrás, evita que los hombros vengan a las orejas colapsando todo, sigue alejando los hombros de las orejas mientras el cuello se alarga, vamos a practicarlo, coloca las manos por detrás tuyo, con los dedos mirando hacia adelante, es importante, los dedos miran hacia adelante porque así conseguimos el alineamiento que queremos en la zona de los hombros, separa los pies a la anchura de las caderas y al inhalar eleva caderas, buscamos línea, rodillas, caderas, hombros, puedes llevar la barbilla hacia el pecho, mirar hacia tu ombligo y seguir elevando caderas, aleja bastante los hombros de las orejas y si lo deseas deja caer suavemente el cuello hacia atrás, sigue apretando para alejar los hombros de las orejas y que no se colapse todo, y desde aquí bajamos, podemos repetir lo mismo de nuevo o podemos alargar las piernas, los pies están flexionados y los deditos miran hacia adelante, se alejan de nosotros y quieren tocar el suelo, aprieta con las manos y con los talones, eleva caderas, los dedos van hacia la esterilla, barbilla al pecho, sigue elevando caderas, aleja los hombros de las orejas y entonces prueba a dejar caer el cuello hacia atrás sin que los hombros se acerquen a las orejas, y desde aquí bajamos, vamos a sentarnos sobre, vamos a tumbarnos sobre nuestra espalda, colocar las manos a los lados de las caderas, apretar bien con manos y pies y al inhalar y elevar caderas, el cuello ahora se alarga y juntamos escápulas, puedes entrelazar las manos por detrás de tu espalda con los puños que toquen la esterilla, las escápulas se juntan y el pecho se eleva, la mirada va hacia el pecho, las piernas siguen separadas a la anchura de las caderas, una respiración más, y al exhalar suelta, una última postura, la postura de la rueda, en la que buscamos lo mismo, una extensión que empieza desde la base de nuestra columna y llega hasta la coronilla, sin puntos de inflexión, sin ángulos, una extensión suave, que crea un arco perfecto. Coloca las manos a los lados de las orejas con los dedos mirando hacia ti, aprieta bien con manos y pies y empieza a elevar caderas, puedes quedarte aquí o puedes seguir elevando, apretando con manos y pies, llegando a tu coronilla, si aquí te quedas no pasa nada, si quieres sigue apretando, elevando el pecho, apretando con las manos y dejando que el cuello, en lugar de mirar hacia tu pecho, esté entre tus dos brazos, como en el perro boca abajo, adho mukha shvanasana, una respiración más, y exhala, baja, manos encima de, manos encima del abdomen, volvemos a la respiración, y vamos a empezar a terminar esta práctica, si tienes el bloque o el foam roller, este es el momento de cogerlo, si no tienes bloque o foam roller, puedes probar enrollando una manta, pero no será la misma sensación, nos estiramos sobre nuestra espalda y colocamos el foam roller debajo del cuello, justo lo que buscamos es que el foam roller se coloque, no cerca de los hombros, sino donde se juntan, la cabeza con el cuello, las manos vienen hacia, las manos vienen hacia el abdomen, con las piernas podéis hacer lo que queráis, podéis juntar rodillas para estar cómodos, y empezamos a llevar la cabeza hacia un lado, muy 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 suavemente, lo que buscamos son puntos gatillo, puntos donde se nota que hay tensión, y si encontramos uno nos quedamos ahí, respiramos, si lo estáis haciendo con el bloque, buscamos que la esquina del bloque, este por ejemplo no tiene esquina, porque la han cortado, pero que la esquina del bloque toque, la misma parte donde estábamos con el foam roller, donde se juntan la cabeza con el cuello, y desde aquí lo mismo, vamos girando, girando, y el borde del bloque también sirve para encontrar puntos gatillo, vamos girando muy lentamente, buscando esos puntos, y giramos a lo mejor la cabeza un par de veces hacia cada lado, nos rendimos a las sensaciones, sin prisa, conectando con la respiración y cuando hayamos tenido suficiente podemos dejar el bloque a un lado, abrir bien los pies, llevar las rodillas a un lado y al otro, una torsión suave, y después empezar a alargar las piernas, las palmas miran hacia arriba, y encontramos Shavasana, la postura del descanso, pero también la postura de la rendición, en yoga uno de los Niyamas es Ishvara Pranidama, que significa rendición a Ishvara, a algo superior a nosotros, si crees en Dios, este algo superior será Dios, pero si no crees en Dios, no quiere decir que no puedas creer que hay algo superior a ti, este algo superior puede ser cualquier cosa, puede ser la naturaleza, la tierra, el universo, llámale como quieras, incluso puede ser tu propia conciencia, puede ser el brahman que hay en ti, y con el cual el atman intenta conectar constantemente, así pues simplemente ríndete, da igual a lo que sea, y tampoco tienes que decir, no hace falta definirlo, cuando nos rendimos, nos permitimos, simplemente estar, sin tener que controlar nada, sin tener que hacer nada a la perfección, simplemente estando, sabiendo que hay, algo superior a nosotros, que ya se encargará de lo que tenga que pasar, y es barra pranidhana, nota como todo tu cuerpo se va relajando, empezando de las, empezando desde los pies, la parte baja de las piernas, muslos isquiotibiales, caderas, abdomen, pecho, hombros, brazos, manos, y ahora el cuello, todo se relaja, todo pesa mucho, y todo pesa nada, lleva a la sensación, lleva a la sensación, que invade tu cuerpo, una sensación quizás de espacio, de libertad, de tranquilidad, de saber que nos hemos rendido, a lo que pase, cuando estés preparado, empieza a mover los dedos de los pies, y de las manos, mueve la cabeza, de un lado, mirando hacia tu derecha, hacia el otro, como hacíamos con el bloque, o con el foam roller, empieza a traer las rodillas hacia ti, y gírate hacia un lado, busca una postura cómoda, y si es posible, busca una pared, donde puedas apoyar tu espalda, desde la base de la espalda, hombros, y la base de la espalda, los hombros, y la cabeza, toca la pared, empieza a abrir suavemente los ojos, y si tenías la pelota, vamos a usarla ahora, colocando la pelota, entre tu cuello y la pared, busca una zona, más o menos entre el hombro y el cuello, donde siempre sentimos tensión, y haz un pequeño masaje, usando la pelota, buscando de nuevo los puntos gatillo, y cuando estés, puedes cambiar de lado, masajeando la zona posterior del cuello, y donde el cuello se une, con los hombros, con el resto del cuerpo, con el foam roller, nos hemos centrado en la unión del cuello, con la cabeza, y con la pelota, nos estamos centrando, en la unión del cuello, con el resto del cuerpo, cuando estés, apoya tu espalda, en la pared, busca la pelota, y vamos a hacer lo mismo, pero con nuestra propia mano, por la parte de delante, buscando puntos, donde haya tensión, y si no tienes pelota, de hecho, puedes hacerlo con tus dedos, notarás, como si fueran, hilos, notarás como unos hilos, que van desde la oreja, hasta la clavícula, y ahí es donde estamos intentando, liberar un poco la tensión, y cambiamos de lado, puedes primero llevar la oreja izquierda, hacia el hombro izquierdo, para notar los hilos, de los que te hablo, en el lado derecho, y después, volver, masajeando suavemente el cuello, y poco a poco, volviendo a la calma, colocando las manos, encima de las rodillas, cerrando los ojos, volviendo a la respiración, inhala, llena el abdomen de aire, exhala, ombligo hacia la columna, inhala profundamente, y exhala, suelta, lleva las manos al pecho, al espacio entre las cejas, y hacia adelante, mostrando gratitud, por algo superior a ti, namaste, muchas gracias, por compartir esta práctica conmigo, por seguir, este camino a través del cuerpo, y a través de los sutras, ya solo nos queda una práctica, espero poderla publicar pronto, muchísimas gracias por seguir ahí, y nos vemos en el próximo y último vídeo.